Esta es la ilusión con que mantienen a las personas sumisas entre la esperanza y la resignación. Y estos son los ejemplos que les ponen de éxito, sin decirles que las condiciones de ellos son muy diferentes a las de nosotros. En realidad, sociedades como la colombiana se clasifican por estratos, lo cual no es más que una distinción acorde con la educación de las personas, su riqueza, su poder adquisitivo y sus ingresos. Esto se traduce en que, en Colombia, el 9.4% de las personas es dueña del 91% de toda la riqueza del país, mientras que el 90.6% de la población apenas si tiene algo de educación, bajos ingresos y poca capacidad de compra. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo se mantiene semejante desigualdad? Pues bueno, los grandes terratenientes, banqueros, pastores cristianos y empresarios son dueños de estos partidos políticos y, entre ellos, han creado estrategias como estas. Para que no haya acceso a otras clases, los mejores trabajos son para los que más tienen. Las personas en los estratos 4, 5 y 6 pueden ganar entre 5 millones y 3 mil millones de pesos al mes. Mientras que en el estrato 3, apenas si se gana entre 500 mil a 3 millones, en el estrato 2, entre 250 mil a 590 mil y en el estrato 1, menos de 250 mil pesos. El estrato 1 corresponde a la gente en la pobreza extrema, en la indigencia y a los trabajadores informales, los cuales no pueden pagar ni salud ni pensión. El acceso a la educación de buena calidad es sólo para aquellos que pueden pagarla. El sistema educativo público es de los más bajos en las pruebas PISA. No es bilingüe. Los niveles en matemática y economía son bajos y no se enseña la historia de Colombia. Ahora quieren prohibir hablar de política en las escuelas. La educación técnica está diseñada para producir trabajadores baratos y bien capacitados para las empresas. La educación superior no es gratuita. La mayoría es privada y de mala calidad. Hay universidades públicas, pero éstas no cubren ni el 20% de la demanda. Para acceder a posgrados, la gente debe asumir costosos créditos bancarios que se deben soportar confiadores o propiedades. La única posibilidad para los estratos 1 y 2 es ingresar a las fuerzas militares. Antes, el servicio de transporte estaba en manos de muchos ciudadanos y, aunque era de mala calidad, permitía a las familias tener poder adquisitivo. Ahora es manejado por unos pocos privados y continúa siendo de mala calidad. La salud y las pensiones eran administradas por el Estado, lo que garantizaba empleos de buena calidad y acceso. Ahora es privada y sus dueños viven defraudando el sistema. Los servicios dependen de si pagas por la salud o si el Estado te subsidia. Al ser dueños de los candidatos, los estratos 4, 5 y 6 aseguran los votos en las elecciones de esta manera. En los estratos bajos compran los votos, ya sea regalando tejas, bultos de cemento, aguardiente o 50 mil pesos. En los estratos medios prometen a los taxistas y camioneros rebajas en impuestos, que después los más pobres son los que pagan. Y en los estratos altos promueven leyes para pagar bajos salarios, para darle dinero a las empresas y para rebajar sus impuestos. Manteniendo una guerra que ha durado 60 años, al permitir que las guerrillas se fortalezcan, al organizar grupos de paramilitares para asesinar líderes sociales, al comprar la justicia para que no se investiguen los crímenes de derecha y al alentar el narcotráfico. Como no son sus hijos ni sus familiares los que mueren en la guerra, no les interesa. ¿Se condenan a los asesinos de líderes sociales? No. ¿Se indignan ellos por el bombardeo de niños en el Caquetá? No. Ustedes dirán, pero, ¿por qué los colombianos no protestan? Primero, si protestan, los echan de sus empleos. Segundo, porque quienes han exigido sus derechos han sido asesinados, desaparecidos e intimidados por el Estado, los militares y los paramilitares. Y tercero, porque los medios de comunicación solo muestran la realidad que les conviene a sus dueños. Por eso, en Colombia hay dos sistemas de pensiones, dos sistemas de educación, dos sistemas de salud, dos sistemas de empleo, dos sistemas de transporte y dos sistemas de justicia. Es tan descarado el asunto que el gobierno te dice que si tú tienes para un desayuno, un almuerzo y una gaseosa, ya eres considerado de clase media. Pero eso no es lo chistoso. Lo chistoso es que los colombianos apoyan políticamente a los grupos que les imponen estas leyes. Definitivamente, el mejor producto terminado del capitalismo es el pobre de derecha. Es por esto que en Colombia estos titulares se vuelven costumbre. El mejor producto terminado del capitalismo es el pobre de derecha. El mejor producto terminado del capitalismo es el pobre de derecha. El mejor producto terminado del capitalismo es el pobre de derecha.